El Salvador Doscano El Salvador Doscano tenía 22 años de edad cuando compró una cámara de cine de los hermanos Lumière y empezó a filmar escenas de la vida de México y exhibirlas en un cinematógrafo que fue el primer que existía en México. Hubo éxito y desde entonces filmó y coleccionó muchas imágenes de la vida cotidiana que hoy son imágenes históricas. Como los acontecimientos de su tiempo se fueron convirtiendo cada vez más en una historia política apasionante, empezó a reunirlos y a coleccionarlos y a crear una especie de empresa de noticieros donde los rollos después de haber sido vistos y exhibidos se guardaban y se archivaban para poderlos reservar para la historia. Así formó una colección muy grande de muchos kilómetros de película que es lo que se llama El Archivo Toscano. Cuando ya era muy anciano, su hija Carmen formó la película Memorias de un Mexicano utilizando pequeños fragmentos de ese archivo. Memorias de un Mexicano es una síntesis muy clara, muy completa y sobre todo muy serena y muy objetiva de la historia de México de la primera mitad del siglo XX. Para cualquier persona que quiera entender cómo fue el siglo XX, esta película es uno de los mejores instrumentos y uno de los mejores textos académicos. Quien no ha visto El Borias de un Mexicano, no conoce México. Decía José Vasconcelos que esa película debía ser enseñada a todos los niños que nacieron para que supieran cómo había transcurrido su historia y decidieron a salvo de lo que dijeron los señores de ellos.